En la encuesta ENCOVI, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, y que arroja unos resultados realmente importantes y que de alguna manera contradicen esa percepción de mejoría que fue encontrada en un sondeo que hizo data análisis muy polémico y que generó un gran debate de opinión pública nacional hace aproximadamente unas tres semanas, un mes, de hecho aquí le dedicamos un programa a eso, donde estuvimos analizando con nuestro amigo Oscar Arnal, profesor de la UCB, ex concejal de Caracas, el contenido de esa encuesta, y entonces decíamos, bueno, efectivamente puede ser primero que nada lo del 50% de la población es relativo. ¿Por qué? Bueno, porque una buena parte del país se ha ido. Entonces, en realidad, un sexto de los venezolanos están fuera de Venezuela. Entonces ya ese 50% empieza a ser el 50% del 80%, si es que la encuesta realmente cubrió lo que tenía que cubrir. Dandálisis es una gran encuestadora, así que yo no voy a poner en cuestionamiento la ficha técnica. Pero lo otro es que también hay que diferenciar entre las realidades y las percepciones. Puede ser que la gente tenga una percepción, o la mitad de la gente que fue encuestada, que insisto, es la mitad de quienes están en el país y no la mitad de los venezolanos, porque los venezolanos que se fueron, evidentemente no se fueron porque estaban bien aquí. Se fueron porque estaban muy mal. Y la principal ola de emigración ha sido del 2017-2018 para acá. Entonces, evidentemente, mal puede decir que está mejor quien se tuvo que ir de Venezuela por las condiciones en que estábamos aquí. ¿Podrá estar mejor afuera? A lo mejor, yo no lo sé. Pero aquí no se siente mejor. Y bueno, obviamente la percepción que da la dolarización de la economía, el hecho de que un pequeño sector haya indudablemente mejorado sus ingresos, que el sector privado esté pagando los sueldos en dólares, etc., pues podría generar esa sensación de mejoría. Y en dado caso, como me decía un amigo, estar mejor no significa estar bien. Simplemente estar mejor es igual a estar no tan mal que como estabas hace dos o tres años, que puede ser justamente la situación de estas personas que les ha mejorado un poco el ingreso, que han logrado salarios en dólares, aunque sean salarios bajos de 40, 50 dólares, pero que evidentemente comparados con los salarios en bolívares, y sobre todo aquellos de la administración pública que son muy malos, o los que no han logrado una mejoría sustancial, pues evidentemente para ellos esto es un tema. Pero no deja de ser una percepción, o puede ser una realidad, pero solamente para algunos, para un pequeño grupo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los resultados de esta encuesta en COVID, cuando uno ve los resultados de esta encuesta, uno se da cuenta de cuál es la realidad. Esta encuesta va al meollo del asunto. Esta encuesta va dirigida es a ver exactamente dónde estamos parados los venezolanos en cuanto a nuestras condiciones de vida. Y allí, bueno, uno se da cuenta que efectivamente las cosas no son ni cercanos a estar bien. Por más que un sector de la población, un pequeño sector efectivamente esté mejor, y otro sector crea que está mejor. ¿Por qué? Bueno, porque no hay escasez de bienes. Los anaqueles están llenos. Eso es verdad. Eso contrasta tremendamente con la Venezuela del 2016, 2017 y 2018. Este, porque se dolarizó la economía, que es algo que la sociedad le impuso al régimen, que no quería dolarizarla. Más bien hablaban de que iban a pulverizar a Dollar Today, que el dólar paralelo era un dólar guarimbero, que los iban a voler polvos cósmicos, etc. Bueno, la verdad es que al final el dólar se impuso, ¿no? Y tanto así que el régimen mismo terminó flexibilizando el control de cambio y permite incluso que las transacciones se hagan en dólares y que incluso los documentos que se van a notar y registrar de compra-venta haya una referencia en dólares, porque la mayoría de la gente está transando en dólares, aunque haya que hacer referencia a cuánto significa eso en bolívares, tomando en cuenta la tasa del Banco Central de Venezuela. En definitiva, queridos amigos, Yo lo que quisiera es decirles que voy a hacer énfasis en los hallazgos de la encuesta, repasando algunas cosas ya dichas, haciendo énfasis en otros, y a eso le voy a dedicar por lo menos la primera parte del programa. Y dependiendo de los comentarios que ustedes tengan a bien hacer, bueno, seguimos hablando de eso, que es un tema económico y social muy importante, o, pues, nos metemos en otros temas de lo que ha pasado a lo largo de esta semana, que no es ninguna tontería, hay un repunte del COVID realmente muy serio, la ciudad de Caracas y la región capital, es decir, una buena parte del estado Miranda y el estado, ahora llaman La Guaira, el estado Vargas, han sido básicamente aislados del resto del país, no se puede entrar aquí sin ser parado por la policía y solicitado un salvoconducto, de eso vamos a hablar, si eso es una medida efectiva o no, pero, bueno, son realidades que se están viviendo y que nosotros quisiéramos comentar. Ahora bien, vamos al tema de los resultados de la encuesta de COVID que realmente miden cómo estamos viviendo los venezolanos en este momento, en qué condiciones, bueno, estos son cuatro grandes temas, la pérdida de institucionalidad del país, que la hemos vivido, la hemos sufrido, la encuesta tiene como principal hallazgo que la creación fallida de una nueva institucionalidad a raíz de 1999 ha traído un país pobre, desigual y escéptico, ¿no? Bueno, y eso es muy palpable, eso todos lo sentimos que es así, la institucionalidad del país prácticamente no existe y la que hay es una institucionalidad básicamente secuestrada que actúa bajo unos intereses muy concretos donde todo gira en torno a quienes detentan efectivamente el poder porque no hay división de los poderes públicos sino que básicamente desde el Ejecutivo se controla a todos los demás poderes. Este, el Ejecutivo que detenta el poder, por supuesto, no estoy hablando del Ejecutivo legítimo. Muy bien, el segundo gran tema es el tema de la crisis económica. Aquí, las principales conclusiones de la encuesta es que ha habido una reducción acumulada del 74% del Producto Interno Bruto entre el año 2014 y el año 2021, es decir, en los últimos siete años. Bueno, en este punto, sobre este punto han hecho mucha énfasis los economistas, ¿no? En estos días veía, por ejemplo, una entrevista de José Manuel Puente donde hablaba largamente sobre esto y a ello también se refieren prácticamente todos, Venezuela tiene siete años seguidos cayendo, es decir, cada vez producimos menos y ha habido caídas dramáticas de hasta de más de 20% con respecto al año anterior. Pero en este caso se midió todo el periodo de 2014-2021 y, bueno, el hallazgo queda caído en 74%. Esto significa, para verlo de otra manera, que la economía de hoy, ¿verdad?, es un cuarto de lo que era hace apenas siete años en cuanto a producción de bienes y servicios. Es decir, no estamos produciendo casi nada, nos hemos reducido muchísimo, muchísimo y el país va en una suerte caída libre de la productividad, aunque algunos crean que porque hay unas grúas en las Mercedes y algunas personas se han reinventado y han logrado algunos emprendimientos interesantes y exitosos, algunos pensan que eso es una señal de reactivación económica y de crecimiento, pero en realidad no es así. Y de hecho pude ver por allí esta mañana un estudio donde queda absolutamente claro que en el primer semestre de este año, 2021, este 2021, también caímos, también caímos. Bueno, yo lamento mucho, hemos tenido dos caídas de conexión con la emisora. Yo obviamente le atribuyo que esto es un tema de mala calidad del Internet con el que estoy conectado. Esto es un servicio de Avacan TV. A veces hay un buen servicio, otras veces no lo hay, pero bueno, me queda claro que lamentablemente sostener la conexión vía Zoom con la emisora y la conexión vía Instagram con nuestros seguidores de las redes sociales se hace complicado y difícil para el Internet que tenemos aquí. Mis disculpas con los oyentes de la radio, espero que puedan seguir el programa, pero bueno, es lo que está ocurriendo en este momento. Ahora, como les dije, los amigos de la radio pudieron escuchar el programa completo el jueves pasado. Ustedes, amigos seguidores de Instagram, no lo habían escuchado esta parte de la encuesta en COVID, así que en realidad el programa va bastante dedicado a ustedes. Ojalá logremos volvernos a conectar la radio, se acabe de volver a caer la señal y bueno, nos conectaremos si es posible. Muy bien, después de lo de la reducción del producto interno, dice una merma sensible del potencial de producción de los factores disponibles, es decir, a lo mejor hay factores, muchos han desaparecido. Ojo, aquí cerraron más de 500.000 empresas desde el año 2001 para acá, se expropiaron más de 2.000, se confiscaron más de 10 millones de hectáreas en el campo venezolano, se cerró o desapareció la mitad del parque industrial de Venezuela, es decir, aquí había unas 15.000 industrias para 1999 y ahorita hay menos de 7.000, es decir, hay un tema importante aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando se dice eso, se hay que dejar claro que muchos factores desaparecieron, pero aún los que están vivos tienen un potencial bajo, hay una merma sensible en su potencial, y bueno, eso influye tremendamente en la capacidad de producción. Por cierto, se acaba de unir a nuestra transmisión nuestro gran amigo Jesús Cacique, espero que esté mejor de salud, me dijo hace unos días que tenía COVID y bueno, espero que esté mejor, te saludo Jesús, espero que esté mejor, fuerte abrazo. Por supuesto, estoy comentando los resultados de la encuesta en COVID, lo hice la semana pasada en la radio, pero se cortó la transmisión por aquí por Instagram, nada más que grababa la primera parte, y bueno, lo estoy repitiendo para los oyentes, para nuestros seguidores de Instagram, ojo, también con el objetivo de analizarlo un poquito mejor, en mayor profundidad, para quienes nos están oyendo en la radio, aunque nuestros oyentes de la radio sí pudieron escuchar el programa completo. Muy bien, la tercera gran conclusión que saca esta encuesta en COVID, en cuanto a la crisis económica, es la merma sustancial de los ingresos, tanto los del Estado, básicamente por la merma de la renta petrolera, estamos produciendo muy poco, muy poco, hemos llegado incluso a niveles de, alrededor de apenas 300 mil barriles diarios, lo cual nos retrotrae a la producción de los años 40, y también la renta de los particulares, que han visto muy mermados sus ingresos en los últimos años, aunque la economía se haya dolarizado, y aunque un pequeño sector de la población se haya efectivamente beneficiado, lo cual genera esa sensación de mejoría, que registraba data analysis hace unas semanas, pero que no deja de ser una sensación para la mayoría, porque realmente a muy pocos les ha mejorado su ingreso real. Y la cuarta gran conclusión, si Jesús, yo tengo ese dato, lo voy a mencionar ahora, gracias por citarlo, Jesús nos escribe, recordarnos cuál, que registró la encuesta en COVID, con respecto a la pobreza total, ya voy a hablar sobre eso. La cuarta gran conclusión es que, bueno, la inflación que se terminó transformando en hiperinflación, en el último trimestre del 2017, ha traído, entre otras cosas, entre otras cosas, o se ha mezclado con una sensible reducción del nivel de empleo, el incremento de la informalidad, es decir, la mayoría de la gente que está económicamente activa, lo está haciendo por su cuenta, porque no tiene empleo en el sector público, o en el sector privado, ¿verdad? Y hay también una destrucción generalizada del poder adquisitivo del venezolano, como consecuencia. Sí, los araqueles están llenos, eso es verdad, eso no es mentira. Se acabó aquella etapa horrible de la escasez y el bachaqueo, pero lo cierto es que muy poca gente tiene los ingresos suficientes como para hacer un buen mercado, es decir, cada vez se necesita más dinero y se gasta más dinero y sales con menos bienes de una compra de supermercado, por ejemplo, ¿no? El tercer gran tema que toca la encuesta en COVID es la discontinuidad de la transición demográfica. Esto es muy interesante. De verdad que los hallazgos que hay aquí son tremendamente útiles y valiosos para un mejor análisis de la sociedad venezolana, ¿no? Aquí se habla, por ejemplo, de que la población se redujo a 28.7 millones. Deberíamos estar ahorita alrededor de unos 33, 34 millones de personas, pero se redujo a 28.7 millones. Dice que hay un crecimiento negativo en el último quinquenio, lo cual es tremendamente llamativo porque la población venezolana estaba normalmente en permanente crecimiento. Lo segundo que dice la encuesta o que descubre la encuesta es que la migración es de al menos 4 millones de personas en los últimos 5 años. Es muy importante hacer el siguiente comentario. 4 millones de personas en los últimos 5 años. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque evidentemente se han ido muchas más. De hecho, la mayoría de los organismos internacionales que miden esto, ¿ok? Tanto las Naciones Unidas como la Comisionaduría Especial que creó la OEA para hacerle caso al tema de la diáspora venezolana que dirige nuestro amigo y exalcalde de Latillo, David Molanski, determinan que el número de inmigrantes venezolanos está en los 6 millones de personas. Por eso desde el principio del programa hablaba de que un quinto de la población no está. Entonces hay que dejar claro que estos 4 millones y además son nada más en los últimos 5 años. Obviamente ha habido varias olas. La más dramática, la del 2018 a hoy, que se ha ido básicamente en transporte público y a pie. Hemos visto escenas muy, muy, muy dolorosas de nuestros compatriotas caminando por autopistas, por los Andes, por carreteras, etcétera, para llegar a otro país con una mochila encima y con tantos recuerdos y dolor también encima. Pero básicamente está determinado que estos son por lo menos 6 millones en total. Entonces estos 4 se refieren, como bien lo dice la encuesta, solamente a los últimos 5 años. Oigan bien esto. Había una reducción de al menos 340.000 nacimientos. Un aumento de la mortalidad infantil a 25.7 por cada 1.000. Es decir, 25.7 niños mueren de cada 1.000 que nacen, lo cual es altísimo y la tasa se corresponde a la de 1991. Es decir, hemos involucionado en este aspecto 30 años. 30 años. Esto no es ninguna tontería. Hay una reducción de la expectativa de vida al nacer en casi 3 años para quienes nacieron entre 2015 y 2020. Es decir, los que han nacido en los últimos años, su expectativa de vida al nacer se redujo 3 años. Es decir, si esperaban vivir 70 años, van a vivir 67. Si esperaban vivir 75, van a vivir 72. O mejor dicho, no es que van a vivir. Es que su expectativa de vida es esa. ¡Gracias! ¡Gracias!